Noche de paz, noche de amor, todos duermen del redor entre los astros que espacen sus ojos. He anunciado al divino Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen del redor entre los astros que espacen sus ojos. Gracias y gloria siempre ha venido. Por nuestro buen presentador, por nuestro buen presentador. Noche de paz, noche de amor, Noche de paz, noche de amor, El externe del mundo da luz, hazlo de eterno mundo, hazlo de eterno mundo. Noche de paz, noche de amor, brilha la estrella. Noche de amor, brilha la estrella.